Aquí Rae, te venimos a cantar, a tu carnaval, quiero tradicionar, en donde la paz llena de ilusión te quiero desear. Cuando cayó el calor del sol, la mar se abría entre dos horas, mar y tierra que me liberó, zorra vino ver a historia, tu carnaval puedo gritar a tu ser vivo y aquí moriré. Si haili, amore ni Rae, si haili, amore ni Rae, amore ni Rae, si haili, amore ni Rae, amore ni Rae. Amore ni Rae.